Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular hablaremos acerca de como podemos deshabilitar la tecla FN en nuestra computadora por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás la tecla FN en nuestra computadora es muy utilizada sobre todo en laptops o portátiles ya que esta tecla nos permite poder utilizar cada una de las funciones que hay en la parte superior de nuestro teclado como por ejemplo las teclas F1, F2, F3, etc. hasta la tecla F12 por lo general en una computadora portátil cada una de estas teclas tiene una función como por ejemplo bajar, subir volumen, apagar la luz del teclado, entrar en alguna configuración, etc. pero lo cierto es que a muchas personas no les gusta utilizar esta tecla en este caso déjame decirte que existe una opción para deshabilitarlo aunque eso si vas a tener que entrar en la BIOS de tu computadora pero por lo general déjame decirte que es bastante sencillo lo único que debes hacer es dirigirte a tu laptop y vas a encender tu laptop en la BIOS por lo general suelen ser las teclas F5, F7, F8, F12, etc. esto puede variar muchísimo dependiendo de la laptop que estés utilizando que en caso de que no sepas cómo ingresar puedes buscar el modelo en específico por internet y cómo ingresar en la BIOS una vez que hayas entrado en la BIOS de tu computadora lo único que debes hacer es localizar la opción de la tecla FN que por lo general también tiene distintos nombres simplemente vas a buscar una configuración como esta o parecida le vas a dar en deshabilitar y listo ya vuelves a encender tu laptop normalmente y la tecla FN ya no va a funcionar como antes para que así evites presionar esta tecla por error, etc. y es que déjame decirte que deshabilitar esta tecla es un proceso bastante sencillo aunque el único inconveniente es que no se puede hacer mediante las propias configuraciones del Windows por lo que vas a tener que entrar en la BIOS para realizar este cambio ¿y tú? ¿pudiste deshabilitar la tecla FN? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós